Hoy abordaremos temas económicos de relevancia internacional. Nos centraremos en las recientes declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. ¡Comencemos! Iniciamos por el tema de la inflación. Según Velarde, la situación en América Latina está bajo control y presenta una tendencia a la baja. El presidente del BCR destacó que en el caso específico del Perú, la inflación está cercana a cumplir con los objetivos establecidos. Es interesante notar que estas afirmaciones se dan en un contexto donde las economías de la región enfrentan diversos desafíos. Velarde mencionó que a pesar de la estabilidad inflacionaria, el crecimiento económico se posiciona como un problema. Grandes economías latinoamericanas muestran signos de estancamiento, generando preocupación en el ámbito financiero. El presidente del BCR destaca que aunque la inflación está controlada, el verdadero reto radica en el crecimiento económico. Señala que algunas economías latinoamericanas enfrentan dificultades para expandirse, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de sus modelos económicos. Es crucial entender este contexto en el que se desenvuelve la región, ya que la estabilidad en la inflación no garantiza automáticamente un crecimiento económico saludable. Velarde, al abordar estos problemas, busca poner énfasis en la necesidad de implementar políticas y medidas que impulsen el desarrollo económico sostenible. Pasemos ahora a las propuestas del presidente del BCR en cuanto a la gestión pública. Velarde subraya la imperante necesidad de llevar a cabo reformas en este ámbito, señalando que muchos países de la región enfrentan serios problemas de gobernanza y calidad en los servicios públicos. Para respaldar su posición, Velarde ofrece una perspectiva histórica, remontándose a la década de 1970. En ese entonces, América Latina ostentaba un peso en el PIB tres veces mayor que el de Asia. Sin embargo, hoy día, esa proporción se ha reducido significativamente, siendo la actual participación latinoamericana solo una tercera parte de la asiática. Para comprender mejor el transformo de las declaraciones de Julio Velarde, es esencial sumergirse en el entorno de Davos, Suiza, donde se lleva a cabo el prestigioso Foro Económico Mundial. Este encuentro reúne a líderes mundiales del ámbito político, gobernadores de bancos centrales, ministros de finanzas, académicos y destacados ejecutivos de las mayores empresas de inversionistas a nivel global. En la reciente sesión del miércoles 17 de enero, Velarde participó en el panel titulado Realismo Económico de América Latina. Este panel es el que compartió escenario con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mundino, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y Luis Enrique Guimaraes, director de Holding de Energía Brasileño, Cousin Limited. Se centró en analizar los desafíos macroeconómicos de la región y explorar cómo estos desafíos se alinean con las prioridades internas y el desarrollo sostenible. En este contexto, se profundizó en la discusión acerca de los desafíos macroeconómicos que enfrenta América Latina. Velarde, al participar en este panel, destacó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los objetivos económicos y las prioridades internas de los países. La conciliación entre el crecimiento económico y la sostenibilidad se rige como un tema central en la conversación. Este diálogo sobre el realismo económico de América Latina no solo ofrece un diagnóstico de los problemas actuales, sino que también plantea interrogantes sobre cómo los líderes de la región pueden abordar estas cuestiones de manera efectiva. Las presiones fiscales, las necesidades financieras y de inversión de los países fueron analizadas en profundidad, resaltando la importancia de encontrar soluciones que impulsen el desarrollo sin sacrificar la estabilidad económica. La magnitud de la reunión anual del Foro Económico Mundial no puede subestimarse. Este año, más de 60 jefes de Estado asisten al evento, junto con ejecutivos empresariales de compañías líderes a nivel mundial, tales como Microsoft OpenEye, JPMorgan, Cheese, Bank of America y BlackRock, entre otros. Este marco ofrece una plataforma única para el intercambio de ideas, la toma de decisiones a nivel global y la construcción de alianzas estratégicas. La presencia de Velarde en Davos no solo representa la posición del Banco Central de Reserva del Perú, sino también una oportunidad para participar activamente en debates fundamentales sobre el futuro económico global. La diversidad de las perspectivas de este foro permite una comprensión más completa de los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en el escenario mundial. Al considerar la participación de Velarde en Davos, es crucial reflexionar sobre la importancia de la integración regional. Las conversaciones en el panel Realismo Económico de América Latina ofrecen un espacio propicio para explorar vías de colaboración entre los países latinoamericanos, buscando soluciones conjuntas para los desafíos económicos comunes. Históricamente, la región ha enfrentado desafíos en la consolidación de esfuerzos colectivos. Sin embargo, eventos como Davos proporcionan una plataforma para fortalecer la colaboración y construir estrategias que beneficien a toda la región. La integración no solo puede potenciar el desarrollo económico, sino también fortalecer la posición de América Latina en el contexto global. En definitiva, las declaraciones de Julio Velarde adquieren mayor profundidad al considerar el contexto de Davos. El Foro Económico Mundial se erige como un escenario donde los líderes de América Latina pueden analizar, discutir y abordar los desafíos macroeconómicos de la región. La participación de Velarde en el panel Realismo Económico de América Latina destaca la importancia de buscar soluciones sostenibles que impulsen el crecimiento económico y el desarrollo en armonía con las prioridades internas y el desarrollo sostenible. Gracias por ser parte de este análisis sobre la participación del presidente del BCR en Davos. No olvides dejar tu comentario e interactuar con nosotros al respecto.